Máquina para marinar Tiene la válvula de la presión del aire Donde se conecta la manguera Donde funciona el vacío del aire Se conecta a través de una manguera que va hacia un compresor Para poder abrir esto Primero hay que liberar el aire de la llave Luego se tira hacia arriba con fuerza y se gira Y ahí puede liberar la tapa Para ingresar los ingredientes Para hacer la limpieza Después para ingresarla tiene que acomodar bien la tapa de nuevo Girarla nuevamente Y cerrarla con fuerza para que haga la presión Una vez que ya ingresó los ingredientes a marinar Se conecta la La válvula La manguera ahí Se presiona este botón Y hace el vaciado Una vez que termina el vaciado Se tiene que desconectar la manguera Para que pueda girar el tambor Con la promocion que se haga También se puede hacer De forma manual Para botar los restos que quedan Un limpieza Hay que encenderlo acá Y se puede mover de forma manual Y está de forma manual Esto tiene que quedar con la tapa hacia arriba De acá Este es para programarlo Este es para programarlo